6 de agosto de 2020, hoy es el Día de los Santos, Justo y Pastor en Fustiñana y debido a este coronavirus y la pandemia que nos acecha, bueno, pues las cosas han cambiado. Sabemos que todo el mundo y todas las personas sigue guardando las distancias porque lo importante es la salud y lo que nos pueda atraer. El virus sigue ahí, ha venido para quedarse. Bueno, pues hemos visitado también a unas personas aquí en Fustiñana que estaban celebrando, bueno, una comida también en lo que es este día tan entrañable que no se va a poder celebrar. Sí que hemos visto la misa, pero también sabemos que la gente se ha reunido y sabemos que tienen mucho cuidado en lo que es este virus. Y vamos a estar con dos de los cocineros de Fustiñana porque además de lo que vamos a hablar ahora siendo día 6, también queremos estar con todos ellos y lo estaremos pronto cuando nos juntemos porque hay gente de fuera que tampoco, bueno, pueden venir. Hablaremos mucho más, pero qué es lo que les ha condicionado también y qué es lo que ha pasado en este no fiestas para estos trabajadores incansables que han sido una institución en esta zona. Estamos con Miguel, que bueno, Miguel y Enrique. Muy buenos días, os va a pedir que como estamos guardando las distancias de seguridad podemos quitarnos la mascarilla, así nos vemos la cara, ¿qué os parece? Seguiremos guardándolas, estamos al aire libre y guardamos Miguel y Enrique. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estáis echando en falta, hoy es 6, 6 de agosto, ¿quién no lo iba a decir Miguel? Bueno, un poco tristes estamos, pero la vida está montada así. Sí, no nos queda otra, no nos queda otra, es que lo que viene no hay manera de pararlo. Claro, ahí está el problema. Estamos en falta de ese trabajo, un año que no se va a poder hacer, Enrique, las comidas populares, que mañana, yo creo que al ser mañana viernes, posiblemente sería el estofado. Pues sí, yo soy muy fustiñanero también, me han gustado mucho las fiestas, he vivido mucho las fiestas, ya no es por las comidas, sino porque me ha gustado mucho el ambiente del pueblo, me ha gustado mucho las vaquillas, los conciertos, todo. Y claro, esto es de añadido, el tema de las comidas, y es una cosa que a mí, desde el principio, me llegó mucho adentro porque era una manera de sacar a la gente, que la gente entonces estaba muy remisa a salir, salía la gente pero no había un ambiente como era antiguamente, que salíamos todo el mundo a la calle. Y salían pero con un poco de recelo, que no había nada, que esto, que lo otro. Y el tema de las comidas, yo creo que les llegó a mucha gente el decir, joder, tenemos una carpa, tenemos unas comidas, joder, vamos a ver qué tal está el tema y a ver qué tal se porta el ambiente, qué tal salen las comidas, esta gente que se preocupa un poco por nosotros, el ayuntamiento que se preocupa. Y al final, al cabo de los años, ha sido un exitazo rotundo. ¿Rotundo por qué? Porque a mí me gusta ver salir a la gente, y sobre todo al mediodía. Están hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde. Eso ha sido una cosa grande para Fustiñana. Y luego la satisfacción nuestra es que te digan, estaba muy buena la comida. Se ha estofado, que se empezó con una paella, que de aquellas maneras, se empezó con una novilla que la mataron, se empezó después otra vez otra paella, que vinieron unos valencianos, y desde entonces yo ya llegué a entrar, este ya estaba metido en el tema, Miguel, y llegué a entrar y ya se empezó el estofado, esa gente, había ambientillo, la gente colaboraba, esto se comía por las calles, por los bares, pero llegó el momento de la calpa, y los bares criticaron mucho el tema, pero fue un acierto total, fue un acierto total. Antes había para los bailes un almacén, el almacén que había ahí en la carretera, pero la calpa fue... Sí, pero el tema de los bailes era una cosa esencial que no podía faltar en las fiestas, faltar en las fiestas, ¿por qué? Pues porque había sesión de vermouth, sesión de concierto, sesión de tarde, sesión de noche, y lo que antes nos divertía, las vaquillas, el baile y un poco más de juerga. Hoy en día se divierte la gente con muchas más cosas, por ejemplo, las comidas, por ejemplo, las comidas populares, y a nosotros nos da una satisfacción grandísima eso, el poder decir, joder, que es que están ahí estos pasando, que es que a nosotros nos da igual eso, lo importante es que la gente salga, que la gente esté a gusto, que la gente diga, qué buena estaba la comida, y a nosotros eso nos llena mucho. Entonces, yo lo único que más siento ahora es que este año no se haya podido hacer todo lo que se quería. Nosotros dicen, este año no vais a hacer comidas, joder, por una parte lo he hecho en falta, por otra parte me jode, y en general me jode que no haya fiestas, porque a mí me gustan mucho las fiestas. Soy un fustillanero nato, y me gustan mucho las fiestas, y me han gustado toda mi vida, y por eso me jode mucho que no haya unas fiestas tan entrañables como son, tan bonitas y con tantas cosas como hay durante las fiestas y demás, pero el tema es que no se puede hacer otra cosa, que no podemos hacer más, y lo siento en el alma, la verdad lo siento en el alma. ¿Cuántos años...? ¿Cuándo empezasteis, por ejemplo, la primera comida popular en Fustiñanas, y esta que dices de prueba para...? En el año 1993, en el año 1993. No, 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 la primera comida que se hizo, que fue una paella... Ya se lo digo de continuidad, cuando empezaste ya los fustineros. De continuidad se empezó, pues, uno, dos, tres, cuatro años más tarde, que serían en el 96, 97, por ahí, aproximadamente, ya se empezó a hacer el estofado, que era la única comida que había, que no había más que el estofado. Una vez, recuerdo que se hizo, para fiestas de la juventud, se hicieron garras de pollo, que, por cierto, salieron medio crudas. Sí, sí, pero... A Ricos no le gusta mucho el pollo. Y se hizo en el caldero grande, se hicieron con cebolla, tal y cual, bien preparadas y eso, pero al final no salieron bien del todo. Pero se las comieron. Porque serían muchas, ¿no? Sí, sí, no sé, yo ahora mismo la cantidad no me acuerdo. Pero fue unas fiestas de juventud. Y se hicieron unas garras de pollo. Unas, unos cientos, unos cientos. Pero, a ver, yo lo que más me acuerdo es eso, que no salieron muy, muy, muy allá. Pero se las comieron, se las comieron. Oye, porque la verdad que las comidas populares han resaltado Fustiñana por sus fiestas. Además de todos los actos. Pero ver la cantidad de gente, ver la buena organización que tenéis ahí, es que vosotros mismos tenéis que estar alucinando. Yo estoy alucinado porque, primero, que la gente colabora. Y cuando la gente colabora, yo estoy contento. Es que vivimos de que la gente esté alegre. O sea, yo vivo de eso. Entonces, estoy alegre de que la gente esté contenta. Yo no me doy cuenta de lo que trabajo ni de lo que trabajo. Porque estoy a gusto de lo haciéndolo. Claro, porque estáis sin ánimo de lucro, lo estáis haciendo voluntariamente. Vais allí desde el punto de la mañana y cocináis para, porque no sé cuántas miles de comidas. Miles en lo que son las cuatro comidas populares. A personas, montón, ¿no? Miles, ¿cuántos menús, por ejemplo, en los días de fiesta? Pues, por ejemplo, ponle 800 cada comida. Por una media como mínimo de 3.000, 3.200. Pero cada comida, por ejemplo, la comida de estafa, tantos, de tantos, al final, 800 de cada... ¿Hay cuatro comidas? 8 por 4, 35. No, no, no más, porque el día del Bogavante lanzamos... El Bogavante tienes 1.500 personas. Sí, pero hay uno que un poco más baja, el otro... Pero baja la menestra, baja la menestra. El estofado, que antes era el plato estrella, pues tienes 1.300, 1.400, 1.500 personas ¿Y echas los 3.500 del...? Eso, pues yo he hecho un cálculo de 3.500 personas por lo menos ¿2.500 menús en vuestras cuatros? El problema del estofado es que la gente no está... Estamos todos allá porque los jóvenes se van a tomar posacos se van a sus sitios, pero a la hora de comer estábamos cuatro No, pero últimamente ellos en la otra calle se llevaban el estofado que al final, como se quedaban con hambre porque no se les llevaba tanto decidieron ya... No, yo pienso que el problema de la gente joven era que no querían regirse a un horario es decir, se sirve la comida a las dos y media la gente joven quería ir a comer cuando ellos quisiesen entonces decidieron un poco por eso y otro poco, que la gente, el estofado a lo mejor no le va tanto a la gente joven a lo mejor, entonces entre una cosa y otra pues decidieron ponerse aparte ¿no? y pedir un menú de lo que sea, de lo que sea para su horario y ellos pueden comer a las tres a las cuatro de la tarde que a ellos les da igual claro, entonces el resto de gente del pueblo que viene a comer tiene que comer a la hora, a las dos, dos y media que es la hora habitual para comer entonces los jóvenes, yo creo que fue más cuestión de horario a lo mejor un poco del tema de comida que otra cosa porque ellos los primeros años estaban a gusto se les llevaba la comida, servía lo que pasa es que llegabas a las mesas faltaban diez, faltaban veinte faltaban cuatro, faltaban seis entonces, ¿qué pasa? no había una coordinación para servir todos a la vez antes tenéis de hacer la comida para todo el pueblo las comidas eran para mil trescientos lo que pasa es que a la hora de vernos todos juntos decían, pues si aquí no hay más que seiscientos, setecientos ¿dónde están nosotros? raro, es que estaban en sus sitios donde ellos les habían organizado y luego la gente que se lleva a las peñas gente particular, que se van con las operas que bueno, cada uno tiene sus motivos sus problemas y sus cosas pues yo estoy de acuerdo, pagan su tique, pagan su eso yo para mí, donde mejor yo sería partidario de que las comidas populares se sirviesen todas allá, en la carpa o en la sombra, donde sea gente enferma, me parece muy bien que se les lleven la comida a casa que esto que lo toque pero ya el tema, que me la llevo a la peña porque estoy más cómodo, más fresco y tal yo no sería partidario de eso yo sería partidario de que la gente fuese con sus tiques y comiese allí porque el ambiente se ve allí la gente se reúne allí y está, en general, está todo el pueblo allí y lo que se trata es de que esté la gente junta y ahora con el cambio de plaza semejante plaza tan bonita que está quedando ya no tenemos árboles tendrán que poner sombra ese fresquito que subía el césped ha cambiado pero vaya plaza que ha quedado que os parece yo creo que el ayuntamiento tiene todo programado para nosotros no es sombrica que los fregaderos queden adecuados para nosotros yo opino que pensarán en nosotros también el grifico allí sigue estando pero está súper elegante ahora la plaza es monumental la plaza ha quedado monumental para la carpa, el tema de árboles y tal y yo, yo particularmente sería partidario incluso para una plaza de los toros o de las vacas que hay un sitio muy bueno tanto ahí como a la parte de arriba de la marquesina hay un sitio muy bueno para la plaza de las vacas y le quitaríamos el problema bueno, va a callarme le quitaríamos un poco el problema a la plaza que así la gente disfrutaría más en la plaza con más libertad sin tener problemas ni de sillas ni de esto ni de otro y yo para mí sería el sitio idóneo para hacer una buena plaza de toros de toros que en este caso como era torero como era torero que hace años hace años cuando yo tenía 15 años las vacas estaban detrás de la marquesina la plaza de las vacas estaba detrás de la marquesina en la calle ancha sí, sí, sí ahí estuvo la plaza dos o tres años donde decíamos donde está la herrería la marquesina de autobús la parada del bus el problema ¿sabes qué problema veo yo? que los bares están y donde están entonces lo sacas y igual llega un problema mejor de lo que es claro también sacar a la gente ahora de la costumbre ¿verdad? yo creo que tenemos que morir al palo esto es una opinión que se saca pero sí, pero yo lo veo que es así esto es la opinión como torero porque tú quieres normal pero vamos yo para que la plaza quede ser más libre de todas las cosas que atañen a las vaquillas a vallas a los niños y todas estas cosas que se ya está la plaza hoy en día está espectacular para todas esas cosas para poner mesas sillas que jueguen los niños que haya sitio para todos y las vaquillas en otro sitio pero nosotros no somos quién cuando fue el problema de que se fueron las vaquillas a donde teníamos campos de fútbol pues hubo unos problemas yo no me acuerdo porque era joven pero fueron ¿cómo se llama? ¿portátil que hubo en la parte ahí? bueno eso ya era para morirte porque se conoce que el ayuntamiento no sé qué no sé cuánto algunos fueron a la cárcel por hablar de no sé qué no sé cuánto yo que hubo problema gordo yo prefiero dejar la cosa por vuelta luego me lo cuenta luego ahí me he quedado hoy un poco gente que lo metió en la cárcel eso ya hablaremos todo el otro al bordo todo el otro no sé qué ahí va cojones aquí nos enteramos de cada historia que para qué pero bueno siempre sigo siendo historia de cada localidad y es lo que pasa ¿por qué somos poco mayores? pues 71 años solo pero bueno pero me acuerdo de muchas cosas oye ¿y cómo estáis viviendo estos días? porque ayer ayer no sé dónde estabais a las 12 del mediodía ayer el día de la víspera de los santos ¿dónde estabas Miguel? yo entonces la compran todo lo que estamos aquí organizando yo estaba en el pueblo con mi nieta a lo que digo que se oyeron cohetes no fueron desde el ayuntamiento fueron de particulares que echaron pero en el ayuntamiento a las 12 en punto la gente que estaba tomando bermud aplaudieron y la verdad que hay mucha gente muchísima que le cayó alguna lágrima cuando uno de los cohetes me sirvió una cosilla así que es que me gusta el tema me gusta el tema y sentí una cosa un poco especial pero ahí se acabó como ya no salí en todo el día de casa porque es que prácticamente no salí y me jodió mucho la víspera sobre todo me jodió mucho no salir de casa porque ya te digo a mi las fiestas me han gustado mucho las he vivido a tope y sentí una cosa de decir ostras estamos sin fiestas o donde estamos estamos sin fiestas o donde estamos hoy igual el bermud la procesión esto lo otro yo decía donde estamos donde estamos que aquí estábamos a las 10 de la mañana sin ir a almorzar y sin nada a los almuerzos esto lo otro es que es un todo un todo de fiestas porque es que como no nos ha tocado nunca este problema pues no sabíamos hasta donde íbamos a poder llegar no sabíamos donde estaba el listón el listón estaba muy claro San Fermín fiestas de Tudela fiestas de esto fiestas de lo otro sabíamos donde teníamos el listón entonces yo decidí no salir de casa hay que mentalizarse que nos quedaron las de Buñuel las de Rivaforada y no sabemos nosotros vamos a vivir las tres no fiestas pero estoy viendo que está siendo duro sentimental yo salí un poquito te lo voy a decir me fui a los jubilados me tomé con mi mujer el bermud y unos calamares y a casa pero más tarde a los níticos o más porque no estábamos en Fustiñana a las 12 no estábamos pero bueno los de aquí sé que sufrieron muchos también dice mi mujer porque no vamos a los jubilados a tomar un bermud pues los tomamos ya está pero se acabó con eso se acabó es que no te metes no te metes en el ambiente no te metes en el ambiente ni te metes en nada ni oyes música ni oyes el paloteado ni oyes los gaiteros ni oyes a los gigantes es que todo eso todo eso llena en las fiestas todo eso llena en las fiestas y luego la alegría que tú puedas llevar por dentro que puede ser mucha o poca pero llevas llevas alegría todo el mundo lleva alegría estos días este año es una semana normal es una semana normal que no podemos hacer otra cosa más que se irá a tomar un café y punto y vale y vale no te puedes aglomerar con nadie no puedes hacer nada es eso un día normal y corriente y te lo tienes que tomar así al año que viene con ganas Enrique esperamos al año 2021 esperemos que estemos todos vacunados yo digo solo una cosa que el año que viene igual la cosa es pues mucho mejor intentaremos superarnos un poquito más si es que todavía no hemos superado lo suficiente no lo sé pero haremos todo lo posible si Dios quiere vaya porque esto como no sabéis quien la ha traído ni quien la ha traído estamos un poquito estamos un poquito tenemos que tener cuidado las distancias de seguridad que les pedís a los jóvenes hijos nietos que les pedís en estos días que quedan para terminar las fiestas Enrique o Miguel pues yo le piso a mis hijos que piensen en nosotros y a mis nieticos que piensen que tienen abuelos y no pienso más solo eso solo eso guarden las distancias de seguridad que tienen que ser un poco conscientes que aquí en un pueblo cuesta poco ser consciente porque no estamos multitud de gente entonces las cosas estas se pueden conseguir mejor que las distancias se mantengan que los grupos de gente estén más dispersados porque no es lo mismo que en una capital en la capital son gente o sea cantidad de gente por todos lados aquí 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 por lo menos tenemos sitio somos un pueblo para poder mantener distancias con sus mascarillas respectivas y tal y cual y que si tienen un poco de comprensión pues yo creo que se tienen que comportar bien porque además pasa una cosa que esto hace mucho si nos ponemos todos a beber no respetamos a nadie ni nada ahora si somos conscientes de esto y de lo otro pues yo creo que llegaremos todos a buen puerto al principio todos van normales pero cuando llegan ciertas horas hay va fulano me encanta pues que si cuando veis un poquito de más ya no somos las mismas personas hemos cambiado mi cabeza ya no es la misma así lo digo yo como que soy mayor como a los jóvenes les pasará lo mismo en este 6 de agosto hemos venido os hemos visitado hemos aprovechado hemos visto que la cuadrilla os habéis juntado pero seguís manteniendo la seguridad la distancia con mascarillas habéis estado luego en el café puesto es que vosotros mismos no estáis por ejemplo estamos en cada uno con su parejita o lo que sea estamos más o menos cada metro un metro o metro y medio pues distanciados es que más o menos es que somos una persona que sabemos lo que tenemos que hacer claro y al aire libre al aire libre no es lo mismo que en interiores desgraciadamente por descontado y es la primera vez que nos juntamos desde el día 14 de marzo es la primera vez que nos juntamos que no nos hemos juntado ningún día que es el primer día claro pero yo sé hoy es un día importante un poco con ganas con ganas también y con ganas de celebrar algo por lo menos decir oye vamos a juntarnos para comer celebramos una comida en honor en honor a las fiestas a las no fiestas a las no fiestas pero no hay otra forma es que no hay otra forma y otra manera de hacerlo porque no puedes expresarte en la calle como tú quieres nos expresamos un poco como decía aquel a escondidas pero con cuidado con cuidado bueno pues espero que las fiestas 2021 volvamos a vernos con los delantales y vamos a alzar la copa y Miguel va a hacer los tres vivas a los santos a Fustiñana y a todo imagínate que los tienes todos ahí vamos a brindar ¿qué les dirías en este día 6 de agosto de 2020? bueno primero vivas a Fusti Pastor y que el año que viene pues sea diferente porque esto es una calamidad lo que estamos pasando ahora nos cantan los vivas que Enrique y yo te vamos a contestar imagínate que estás en el balcón del ayuntamiento Fustiñanero Fustiñanero viva San Justo y Pastor viva viva San Justo y Pastor viva viva Fustiñana viva viva Navarra viva y vivamos todos juntos que estemos todos juntos como el año pasado todos los que estamos aquí que estemos que estemos el año que viene si los quiere a los vivas bueno pues aquí nos quedamos con ellos que la verdad que estamos celebrando el día 6 día de los santos Justo y Pastor pero de otra forma al año que viene esperemos volvernos a ver como estábamos acostumbrados chicos gracias salud salud después de escuchar a los a famosos cocineros y aquí también en esta comidita de amigos vamos a hablar bueno pues con uno que fue en su día forastero y yo creo que en estos momentos ya se considera parte Fustiñanero hablaremos con José Antonio León muy buenas tardes José Antonio buenas tardes que tal estamos que nos gusta mucho tu historia porque bueno llevas aquí muchos años pero queremos saber un poco como llegaste a Fustiñana pero para empezar donde naciste bueno pues yo nací en Melilla soy norteño soy del norte de África y bueno mi padre mi padre era militar y bueno pues estuve allí 18 años viviendo y a los 18 años me fui a Barcelona donde estuve otros 18 años y allí fue donde conocí a mi mujer Mercedes y bueno pues 18 años allí felices y por las cosas de la vida pues bueno acabé aquí en Navarra y últimamente pues aquí en Fustiñana llegaste a Navarra vamos a ir por partes y en Tudela porque eres jefe de sección de Plástico Miuna aquí mismo cerquita pero viviste en Tudela también no llegaste directamente a Fustiñana no nosotros estuvimos viviendo un año en Tudela y bueno pues estábamos bien pero evidentemente bueno cuando cambias de lugar de vivienda bueno pues no se pasa muy bien la verdad es que fueron tiempos duros pero bueno pero bueno yo o sea yo tengo una hermana que bueno pues su marido su hermano se casó con una chica de Fustiñana y bueno pues cuando estuvimos en Tudela pues ellos viven en Pamplona y entonces nos dijeron que bueno pues que a ver si nos adecuamos por Fustiñana nos presentarían gente porque éramos nuevos aquí y a partir de ahí pues oye pues fenomenal la vivienda nos ha ido genial bueno entonces ahí conocisteis porque vinisteis con una hija que también el cambio para ella tuvo que ser importante muy importante sí muy importante y duró tenía nueve años creo que tenía nueve años y mi mujer también también fue duro para Mercedes muy duro para todos pero bueno bueno al final de la vida te has dado cuenta lo llevamos muy bien bueno pues llegaste y te presentaron a esta cuadrilla que cuando los viste dijiste ay que majos que es que me la juego todo y me voy a vivir a Fustiñana pues la verdad es que sí estuvimos por aquí bueno estuvimos algunos días con este chico que os decía nos presentaron a esta cuadrilla y la verdad que genialía a partir de ahí fue día tras día día tras día día tras día nos hicieron una oportunidad de una casica en Fustiñana cogimos la casica y hoy llegué hasta el día de hoy encantado de la vida ¿y en ese qué año fue? pues no sé yo llegué aquí a Navarra en concreto a Tudela claro yo llegué en el año 94 diciembre del 94 pero sí estuvimos un año en Tudela y luego en el 96 creo que fue cuando estuvimos aquí en Fustiñana eres parte de Fustiñanero ya hace muchos años ya son muchos años aquí ya me siento Fustiñanero y aunque algunos me digan forastero y todo pero bueno siempre de cachondeo la verdad que he encantado la vida muy bien oye que fuiste a caer también en una cuadrilla José Antonio que nadie se enfade pero bueno una gran cuadrilla una gran cuadrilla la verdad que sí estamos muy contentos con ellos bueno y este año que nos toca vivir de las no fiestas porque quieras o no son muchas las fiestas de los santos que has estado viviendo aquí que te parece bueno pues una fiesta rara bueno unas no fiestas evidentemente bueno nadie nos ha buscado esto estamos todos un poco fuera de juego con todo este rollo del coronavirus pero bueno es lo que nos toca entonces no sé es un poco no sé cómo deciros le vamos a llamar diferente obligación obligado diferente no nos queda otra que la salud exactamente la salud lo primero y nos tenemos que cuidar unos con otros y lamentablemente que dentro de la salud lo primero pero la economía también va a ser un poco para todo empresas como se está viviendo en este caso en todos estos bueno la empresa donde yo estoy bueno pues tiene altos y bajos porque nosotros nos debemos a los clientes tenemos dos clientes muy importantes son Volkswagen son Opel y entonces bueno la venta de coches ha bajado muchísimo al bajar la venta de coches nuestro trabajo baja evidentemente entonces si antes había mucha gente trabajando cada vez hay menos esperemos que en el 2021 todo esto mejore evolucione mejor se vendan coches y oye y más gente en la ribera pueda tener trabajo es importante sobre todo para aquí en esta zona hay una empresa bastante importante para dar mucho empleo a todos estos riberos y gente de la zona pues sí la verdad es que sí la verdad es que sí bueno y como se está viviendo estas fiestas la primera salida como nos ha dicho Miguel de juntarse con mascarillas distancia al aire libre no nos queda otra no 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 evidentemente no queda otra bueno pasarlo a gusto durante esta semana seguiréis quedando la cuadrilla sí me imagino que algún día quedaremos comeremos o cenaremos y lo pasaremos lo mejor posible siempre guardando las distancias y sobre todo los jóvenes como hemos hablado también con Miguel y con Enrique que los jóvenes son los que pueden importar a la familia a los abuelos a los padres esta enfermedad que ahí la tenemos para quedarse pues sí la verdad es que sí ellos deberían de ser un poco coherentes a todos nos gusta la fiesta a todos nos gusta salir pero bueno deberían de ser un poco respetuosos con los mayores porque lo que pueden coger ellos se lo pueden aportar a los mayores y hoy día los mayores con esta enfermedad son los más perjudicados entonces deberían de andar con un poquico de cuidado simplemente pensando en los suyos oye pues José Antonio seguiremos con la café tertulia a ver si el año que viene está vuelta ya casi la normalidad de las fiestas y que disfrutéis esta semana como podáis con la distancia de seguridad y con todo lo que yo conlleva esperemos que sí esperemos que sí gracias a vosotros estamos con Ángel también en este día 6 de agosto de 2020 en esta comunidad de amigos Ángel muy buenas tardes muy buenas tardes con 10 años te fuiste de Fustiñana volviste en tu jubilación para quedarte aquí disfrutar de este tu pueblo bueno realmente entre mis 10 primeros años cuando yo me marché y la vuelta con la jubilación hay toda una vida en medio ¿no? y es verdad es verdad que jamás jamás ni mi generación ni yo mismo hemos visto nunca nada parecido a lo que ha sido hoy es esta pandemia hasta el punto de tener que anular o suspender las fiestas populares esto es como un tema grave realmente porque estábamos hablando alguna vez hablamos de que esto no ha ocurrido nunca no se sabe bueno hablamos de la desde 1916-18 donde fue la gripe española tampoco las fiestas eran lo que eran ahora seguramente a ver en aquella época pues evidentemente los medios que hoy tenemos no los tendrían pero celebraban sus fiestas populares como es natural ¿no? y aquella maldita fiebre española mal denominada sí pero se denomina y nos la echaron encima la tal fiebre española en la década del 1910-1920 claro estamos hablando de una época en que concretamente pues mis padres este año hubieran cumplido 100 años ya nos pilló un poco tras mano a todos pero bueno les tocó en su momento a aquella otra generación y desde esa época hasta nuestros días que yo sepa y tenga conocimiento pues jamás jamás ha habido un tal calibre de suspensión de fiestas populares que es lo más importante que es por lo que la gente pues en su momento se vivía para las fiestas se cosechaba para las fiestas se vendía el trigo para las fiestas etcétera se procuraba tener un dinerito fresco para las fiestas ahora nos ha tocado decir no hay fiestas pues no hay fiestas no pasa nada no pasa nada otras vendrán la verdad que hay gente que lo sufre y sobre todo nos vamos a ser tanto los mayores también porque se disfruta cada uno a su manera pues según la edad sus salidas pero los jóvenes también estos de los 18 17 que están esperando esas fiestas también tiene que ser duro para ellos que hemos tenido esa edad seguramente 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 que los que tengan 18 20 25 les es muy duro para ellos pero tampoco tienen derecho a pensar que no es duro para los mayores para nosotros cada generación a su modo y manera pues se divierte se lo pasa bien tiene un concepto diferente de lo que es la alegría seguramente que no iremos a saltar a brincar seguramente que no pero tenemos nuestro modo de divertirnos nuestro modo de ver la vida nuestro modo de pasarlo bien y nuestro derecho es también su derecho y su derecho es nuestro derecho y es un año que va a quedar va a marcar un antes y un después crees Ángel todo esto que nos está pasando seguramente que sí seguramente que sí se habla de que nos va a cambiar la vida no lo sé hasta qué punto no sé si estamos aprendiendo algo no estamos aprendiendo nada ojalá que sí aprendamos cosas cosas positivas evidentemente y una de las lecciones que deberemos aprender será el respeto el respeto sobre todo de los unos con los otros respeto por la mascarilla respeto por la distancia respeto por el posible contagio de las personas que creen no estar contagiadas y si lo están respeto porque tú como eres joven y es verdad tienes una inmunodeficiencia muy acentuada es verdad la gente mayor posiblemente no lo tenga tanto entonces el respeto pasa porque tú que eres más inmune que otras personas sepas controlarte no a ver no es la culpa nadie todo lo contrario simplemente que es una invitación a que el respeto está en todos gente mayor que también vamos con la mascarilla como bufanda no hay derecho a esto tampoco gente más joven que se piensa que son inmunes a todo tampoco a esto hay creo yo derecho entonces vamos a respetarnos todos vamos a respetar todas las generaciones los unos con los otros que esto en definitiva es un tema comunitario comunitario pero empieza por un tema personal personal en que tú has de cumplir un tipo de ordenanzas que nos sugieren y que nos dan que hoy son unas quizás mañana cambien todo va en medida y en función de cómo se va avanzando en los conocimientos pero lo que no ha cambiado desde el primer momento ha sido justamente esto en el respeto pasando por llevar la mascarilla puesta por guardar una distancia y por guardar la higiene que se requiere lavado de manos etcétera a este virus que le pondrías por delante un respeto o miedo hacia él no, no miedo posiblemente no a ver hay que saber convivir con él hay que saber convivir con él no hay por qué tenerle miedo si hay que tenerle el respeto correspondiente como a cualquier otra cosa tú a una vaquilla a ver a que estamos en fiestas no no es que le tengas miedo le tienes un respeto te puede pirar te puede poner 15 centímetros de cuerda en tu cuerpo ¿no? cuando es una barrera por el medio evidentemente entonces hay que saber convivir con él y miedo pues no me gusta la palabra de ninguna manera respeto todo todo porque donde crees que no está está tanto sea en las personas como en las superficies está bueno pues estas fiestas van a ser muy diferentes nos vamos a acordar de por vida esperemos que las de 2021 podamos empezar o a hacer unas fiestas no sé si serán iguales o serán diferentes pero que empecemos ya estamos más aprendidos ya en 2021 vamos a pensar que han de ser diferentes vamos a pensar que ya estará extendida la vacuna correspondiente vamos a pensar que habremos cambiado un pelín vamos a pensar no sé una serie de cosas positivas y ojalá ojalá que fuera sino que en 2021 sean unas fiestas cuando menos diferentes a estas que estamos pasando este año es verdad que estas son no fiestas pero no por eso pues has de renunciar pues a una posible diversión una posible comida de amigos siempre como digo con el debido respeto que tenemos que tener los unos con los otros bueno pues esperemos que esto vaya cada vez a mejor que todos nos inmunicemos lo antes posible que también eso es nuestra propia vacuna pero sobre todo que lo pasemos bien que disfrutemos de estas no fiestas de la manera que nos dices que podemos salir que se puede hacer pero siempre con ese respeto mascarilla distancia por los que tenemos o por los que hay en casa exacto siempre los que tenemos alrededor son los que nos tienen que marcar nuestras actuaciones bien sea gente mayor abuelos etc bien sean niños que unos a otros se puede pasar un contagio y no por tener 18, 25, 28 años estás libre no estás libre y puedes igualmente contagiar insisto en la palabreja respeto gracias muchas gracias ángel felices no fiestas pero bueno hemos disfrutado en este día de los santos justo y pastor después de la misa en una comida entre amigos gracias y que lo pases bien gracias a todos gracias a todos Gracias.